¿Cuántas virtudes han de adornar? Mi corazón al consagrar es en el altar Al Dios indefenso que ha nacido en un portal Y ha muerto en la cruz para la salva salvar Será posible tanto amor para mí Tendré yo el valor para amarte solo a ti Me rindo ante ti Jesús Me rindo ante ti Me rindo ante ti Jesús Me rindo ante ti Con todo mi ser y mi amor Te consagro al corazón Me rindo ante ti Mi dulce Jesús Me rindo ante ti Cuántas virtudes han de adornar Mi corazón al consagrar es en el altar Al Dios indefenso que ha nacido en un portal Y ha muerto en la cruz para la salva salvar Será posible tanto amor para mí Tendré yo el valor para amarte solo a ti Me rindo ante ti Me rindo ante ti Jesús Me rindo ante ti Con todo mi ser y mi amor Con todo mi ser y mi amor Te consagro al corazón Me rindo ante ti Me rindo ante ti Mi dulce Jesús Me rindo ante ti Con todo mi ser y mi amor Te consagro al corazón Me rindo ante ti Mi dulce Jesús Me rindo ante ti